El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España detectó en la provincia 32.532 dispositivos vulnerables en Internet el pasado 2022. Este número se refiere a los puntos de conexión a la red que fueron localizados como potencialmente expuestos, comprometidos o vulnerables. Es decir, que pueden estar afectados por algún software malicioso, mal configurados o expuestos en Internet de forma no deseada. Según el balance publicado por este organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, los puntos vulnerables procedentes de Ourense supondrían el 1% sobre el total nacional. En Ourense, aunque las estafas informáticas representan el 80% de las infracciones online según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, delitos como la sextorsión, el chantaje sexual, amenazas, coacciones, acoso sexual, las injurias o el descubrimiento y revelación de secretos dieron el salto al ciberespacio. En 2021 hubo 2.261 delitos online denunciados, de los que 261 formaron parte de la violencia informática a través de redes sociales o mensajes.